¡Ja, ja, ja! Pero eso no es todo. Cuando los fui a buscar otra vez, estaban en el techo. ¡Ay, Discord! Jamás he conocido a nadie tan gracioso como tú. Adoro la anécdota de la vez que intentaste entrenar tu garra derecha para atrapar tu pata izquierda. ¡Ay! En serio amo nuestros martes de té. Y estoy ansiosa por presentarte a mi amiga Treehugger. También le vas a encantar. ¿Treehugger? La conocí en un viaje de visita a los Brissies. Ella es miembro de la Sociedad de Ecuestria por la Preservación de las Criaturas Escasas. ¡Me alegro por ti! Todos nos vamos a divertir mucho juntos en la Gran Gala del Galope. ¡Ah! Me preguntaba cuándo ibas a invitarme. Iré con gusto. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! La verdad es que ya invité a Treehugger. Lo siento, Discord. Supuse que tendrías tu propio boleto, ya que tú y la Princesa Celestia son amigos ahora. ¿No te invitaron? ¿Quién? ¿Yo? Tal vez extravió en el correo. ¡No hay falla! Como dicen ahora. Bueno, ¡ya me voy! Pero no hemos comido ningún pastelillo. Bueno, pues creo que tendremos que excluirlos de nuestra fiesta esta vez. ¡Ja, ja, ja! Lo dije en voz alta. ¡Ja, ja! Y digo, adiosito. ¡Ja, ja, ja! Que habrá una gran amistad. My Little Tony. La magia de la amistad. Haciendo nuevas amistades con Discord. ¿Dónde está Twilight? Está en Canterlot. Estoy ayudando a la Princesa Celestia con la gala. ¡Ay! Su primer gran gala del galope. La emoción, la expectación. No me lo perdería ni por todas las joyas de ecuestria. ¡Vamos a ir a la gala! ¡Vamos a ir a la gala! ¡Vamos a ir a la gala! Tranquilas, niñas. No hagan ruido. No es una experiencia que te cambie la vida ni nada así. ¡Mi hermanita ya es una señorita! ¡Oyes! ¡Esta va a ser la mejor noche en la historia! Dudo mucho que estas adorables dulzuras tengan sus propios boletos para la asquerosa y apestosa gala. ¿Verdad? Para contestar tu descortés pregunta, irán de acompañantes nuestras como invitadas. ¡Somos invitadas! ¡Somos invitadas! ¡Somos invitadas! ¡Sí, sí, sí! Creo que ya lo comprendí. ¡Sí! ¡Que tenga un precioso y fantástico día especial! Hola, Discord. ¿Quieres pastel? ¿Puedo darte una lista de los sabores que tenemos desde el delicioso, el increíble y extraordinariamente delicioso? De hecho, Pinkie Pie, ¿a quién llevarás a...? Digo, a... vas a... Ay, ¿sabes qué? Tengo muchísima hambre. Me llevaré todos los pasteles. ¿Todos los pasteles? ¡Él quiere todos los pasteles! Pues necesitaré toda mi energía cuando baile en la gala. Así es que decido ir, claro. Ah, por cierto, ¿vas a invitar a algún pony? Oh, pues claro. Le iba a decir a mi mamá, porque bueno, ella es mi mamá, pero resultó que no quería ir. Así que empecé a preguntar y preguntar, pero no se me ocurría a nadie y pensé en ir sola. Y dije, pues claro. ¿Quién ama los eventos elegantes y emocionantes más que cualquier otro pony? ¡Mi hermana Moth! ¿Sabes qué? Cancela mi orden. ¿Y ahora ya no quieres ninguno de los pasteles? ¡Qué bien! ¿En serio eres graciosa? Ahora resulta que todo ser en ecuestria es gracioso. ¡Ah! ¿Qué descorte soy? ¿Treehugger? Él es Discord. Discord, Treehugger. Súper cool conocerte. En serio, adoro tu vibra. ¿Mi vibra? Es un cumplido, Discord. ¡Ah, claro! Apuesto que sí. Bueno, me tengo que ir. No tiene nada que ver con verte o no verte. Eso te lo puedo asegurar. ¡Que te diviertas en la gala! ¡Qué loco! ¡Ay, Treehugger! ¡Qué buena amiga eres! ¡Más graciosa que el aburrido y viejo Discord! ¡No, no, no! ¡Ten! ¡Toma mi invitación! ¡Debo insistir! ¡Antes de que alguien crea que él es mi amigo y espere que lo invite a él! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué dices? ¿Qué te preocupa que Discord se pueda molestar? ¡No hay problema! Puedo hacer más amigos nuevos en el momento que quiera. Y no, es que algo de este asunto en realidad me importe. Yo ni siquiera quiero ir a la gala de todas formas. ¿Acaso estás buscándome? Ah, ¿tú eres Discord o el residente actual? No encuentro los números de las calles en este lugar. ¡Mi boleto! ¡Para la gran gala del galope! ¡Si me habían invitado! ¡Lo sabía! ¿Por qué esto llegó tan tarde? Bueno, me extravía un poco después de que escapé de los tejones voladores. ¿Podrías indicarme la dirección del Pozo Sin Fondo? Creo que desde ahí ya sé volver. ¡Ah, por allá! No sé, solo ve para allá. Parece que sí te veré en la gala después de todo, Fluttershy. Pero no puedo llegar solo. Creerá que es mi única amiga. Pero ¿a quién llevaré con tan poco tiempo? Ha sido muy agradable el que te hayas encargado de algunas responsabilidades de la organización para la gala de este año. Haré lo que sea para facilitarte las cosas. Gracias, Twilight. Estoy esperando con ansias disfrutar de la gala esta vez. ¡Anunciando el espíritu del caos Discord y su invitada, el, eh... ¡El Smoox! ¡Hola, buenas noches a todo el mundo! ¡Qué gran ocasión! ¡Le fascinan las cosas brillantes! ¡Ay, qué travieso! Yo me encargaré de esto. ¿Qué estás haciendo aquí con eso? No, no, no. El Smoox. Tal vez sea un eso, pero es un eso con corazón de... ¡Masa! Esta noche es muy importante para mi Discord. ¡Mantenlo bajo control! Sí, 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 claro. Oye, Twilight, dime, ¿has visto a Fluttershy por algún lado? ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos a la gala! ¡Llegamos a la gala! ¿En serio? El aura que emana de la cascada está llena de vida. Es como... magia al manifestarse. ¡Guau! ¡Ah, Fluttershy! Disculpa, no te vi. ¿Cómo es que sabes ver y distinguir un aura en una cascada? ¡Ahem! 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 ¡Discord! Creí que no ibas a venir. No, nunca dije eso. Pero es curioso que lo recuerdes así. Como sea, gusto en verte, Tri... Amiga, ¿te llamas? Tu nombre se me borró de la mente ahora. ¡Qué extraño! Mucho gusto. Soy Trihugger. Bendiciones. Pues debo decir que tú ya me conocías. ¡Excelente! Como en otra vida, tal vez. Debe ser broma. ¿Ya no te acuerdas de mí? Conozco a muchas criaturas diferentes. Cada una es perfecta y única. Sí, bueno, como te decía, es un gusto estar aquí con mi más antigua. Y mejor, amiga. ¿De verdad soy tu más antigua y mejor amistad? ¿Tú? ¡Claro que no! ¿Crees que no tengo otras amistades? Tengo siglos de edad. Estaba hablando de el Smooze. ¡Cara de Smooze, el esmusador! Bueno, así le decíamos en la universidad. ¡Smoose! Te quiero presentar a Fluttershy y a... ¿Cómo era? ¿Tree Lover? ¡Ah, me encanta! Eso entra en ritmo con mi fuerza vital. Tal vez lo cambie. Es increíble que jamás te haya oído hablar del Smooze. Se nota que los dos son muy unidos. Pues me alegra que lo veas, porque esa es la verdad. Sí somos muy unidos. Es maravilloso. Los cuatro deberíamos ir a cenar algún día. Todos deberíamos ir a cenar algún día. ¿No tienes corazón? Ah, parece que alguien quiere convivir un poquito. Volveremos en un ratito. Oh, muy bien. Trissi y yo queremos verte más tarde. ¿Trisi? En serio. Ese es un apodo muy infantil. ¿No lo crees? ¡Smoose! ¡Espera! Escucha, Smooze. Debo hacer esta fiesta una fiesta de uno por unos momentos. Solo quédate aquí hasta que venga por ti. ¿Qué es tan gracioso? ¡Exacto! Ah, creo que vamos a ir a la pista. Floreshy, púntale a Hawk sobre la vez que fuimos a la tienda y volvimos con dos pasteles en vez de uno. Porque así de alocados somos cuando estamos juntos. Ah, fuimos a la tienda y compramos dos pasteles. Ah, excluiste toda la diversión y frivolidad que hubo, pero apuesto a que entendiste, Treehugger. Entiendo que te encanta el pastel. ¡Nos agradamos ella y yo! ¡Ese es el punto! ¡Ni a decir verdad del pastel no me interesa! ¡Aaah! ¡Deja entrar! ¡Esa criatura me quita mis joyas! Discord, creí haberte dicho que mantuvieras a tu amigo bajo control. Por favor, tengo mejores cosas que hacer que cuidar eso toda la noche. Lo que quise decir es que eso es un muy querido amigo y me aseguraré de que la baba evite secretarse por ahí y no le caiga a nadie más. Gracias. Todo está bien, amigos. Hay que volver a disfrutar de esta mágica velada. Me estás haciendo quedar como un tonto frente a Fluttershy. Volveré cuando termine la gala. ¡Ay, Treehugger! Jamás he conocido a nadie que sea tan graciosa como tú. Probando, probando. ¿Está encendido? ¡Buenas noches! ¡Lleguas y caballos! Acabo de llegar a Canterlot. ¡Y vaya que se cansaron mis partes híbridas! Yo solo tengo estas pequeñas alas disparejas y hasta yo puedo volar mejor que Twilight Sparkle. ¿No es verdad? ¡Oye! Tal vez les guste más el humor de lo cotidiano. ¿Nunca han notado cómo un siempre se materializa de la nada? ¿Por qué no? ¡Del algo! ¿Qué les parece eso? ¡Público difícil! ¿Qué está haciendo? Ah, creo que son... ¿Chistes? ¡No! ¡Chistes! Es mi favorito. ¡Toc, toc! ¡Ustedes deben decir quién es! ¡Es el más básico de los chistes! Tú eres el más básico de los chistes. ¡Excelente, Mock! ¡Chiste! ¿Qué es eso? Mi magia no puede funcionar con esta masa. ¿Puedes detenerlo? Temo que no. Discord, ¿por qué lo trajiste aquí? No está tan mal. ¡Mis cerraduras se arruinarán para siempre! ¿Eso es lo que te preocupa? ¿En serio? Esto es tan desagradable. ¿Lo es verdad? Y pensar que jamás habría pasado si yo hubiera venido a la gala como el invitado de cierta poni. Parece que algo obstaculizó su fluir, ¿sabes? Creo que sus sentidos están agitados. ¡Tú no sabes nada sobre criaturas escasas! Conozco a Smooze desde hace siglos. No está agitado. Está festejando a lo loco. Lo que necesita es una terapia auditiva tranquilizante. Lo sé, siempre me siento muy en paz. Cuando me doy un baño de vibras positivas, tal vez se calmará con una dicha sónica. ¿En serio? ¿Entendiste lo que dijiste? ¡Sus! 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 ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera más! Ese fue el acto más mágico que he visto con animales. Ay, gracias, amigos ponis. Es muy lógico en cuanto al karma que su magia no funcione con él. Tan solo responde a vibraciones que tranquilizan sus campos de energía. ¡Basta! 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 Ya me harte de ti, Swinghogger. Ya cálmate. Realmente me estás alterando. Al menos puedes bajar tu voz una pizca. ¡Una pizca! ¡Una pizca! ¡Wow, viejo! ¿Qué es esa cosa? Relájate. No voy a hacerte daño. Tan solo voy a enviarte a otra dimensión. No puedo dejar que interfieras en mi relación con Fluttershy nunca más. Discord, detente. Lo haré en cuanto ella se haya ido. Entonces nos reiremos de todo este asunto en nuestro habitual martes de té. ¡Descuida, Fluttershy! ¡Lo detendremos! Estoy haciendo un gran favor, Fluttershy. Le envié a otra dimensión. Lindas playas blancas. Gran personal de servicio. Bueno, lo sé. La humedad no es lo mejor. Pero ¿en dónde no la hay en estos días? No puedo entender por qué haces eso. Todos nos estábamos llevando muy bien. ¡Tan bien como se podía! Considerando que tú ya habías pisoteado toda nuestra amistad al invitar a Tree. A la noche más especial del año. ¡Como si yo no importara para nada! ¿En serio creíste que te abandonaría solo porque tengo una nueva amiga? Sí, porque eso fue lo que hiciste. No, Discord. Solo invité a una amiga a una fiesta. Yo nunca te abandoné. ¿Qué tal si tuvieras un amigo con el que pudieras hablar de magia basada en el caos? ¿Querría decir que ya no somos amigos? No, supongo que no. Significaría que tengo diferentes amigos para diferentes cosas. Parece que tal vez exageré solo una pizca. Más bien, muchísimas pizcas. Treehugger, ¿nos darías un momento? Es que soy nuevo en esto de la amistad. Es mucho más complicado de lo que parece. ¿Crees que tal vez le debes una disculpa a alguien? ¡No a mí! Así claro. Treehugger, lamento que hayas quedado atrapada a merced de mi, ya sabes, furia. Ah, todo en orden. Necesito algunos minutos para despejar mis chakras, antes de abrazarte con un toque de autenticidad. Ah, tus chakras. Es muy justo. Te debo una disculpa, Smooze. Pasé toda la velada pensando en mis propios sentimientos y no pensé en los tuyos. Buenos amigos, me parece que realmente llegué a apreciar esto de las múltiples amistades. Y yo también. Oye, no es una fiesta hasta que alguien libera una masa resistente a la magia y sin control por todo el salón. A ver, Smoozinador, ¡a bailar! Lo siento, Princesa Celestia. Creí que la haría descansar esta noche, pero resulta que fue demasiado para mí. No tienes nada de qué disculparte, Twilight. Esta ha sido la gala más divertida en años. Lo sé. ¿Fue una qué? Pero había masa por todas partes. Y uno de los invitados amenazó con enviar a alguien a otra dimensión. Ya lo sé. ¿Te imaginas lo aburrido que habría sido si no hubiera invitado a Discord? ¡Ánimo! La noche aún es joven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!